Esta noche vamos de la chan-chan-chan, esta noche vamos de la chan-chan-chan La bailarina, donde está la nieta, ala ¿Dónde está la nieta, ala? Esta noche vamos de la chan-chan-chan Esta noche vamos de la chukulú Esta noche vamos de la chan-chan-chan Esta noche vamos de la chan-chan-chan Mira la sensualidad que tiene Lizzie Aguilar de sus movimientos Movimiento, 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 movimiento. ¡Ajá! ¿Dónde está la gente más alegre Beto? Levanten la mano, levanten la mano. Las manos arriba. Y ahora, vamos a presentar a las nenas del escenario. Las bebidas. Eso. Directamente desde Suyona. La perla de Chira. Ella es... ¡Tamara! 15 años, una bebé. Una bebé. ¿Mira cómo sacó de Tamara? Eso. Tía. Tía. No. Tía. Gracias. ¡Ese es cuerpo! ¿Qué toca a ti, Jeffrey? Yo no bailo porque me ponen el chabón. Y mueve, y mueve hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero... Mi amigo Jeffrey es un chabón. Ya más un año, más casi dos. ¿Cómo decir eso, Samantha? Es enamorado y saben que... ¿Qué cosa? Me gustaría dar un varón. Atención, chicas, el desgraciado se hizo operar. ¿Ustedes piensan que hay algo? ¡Nada! Jeffrey, vas a dar pena. No, mira, la señora está con el celular ahí ya. ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! Dice la señora, decía la señora, yo voy a capturarlo ahorita que se saque. Y todavía puede estar acercamiento, mira. ¡Chicito! ¿Cómo, qué chiquitito? Así. ¡Se alcanzaron! ¿Dónde está la barra de la Alianza Lima? La barra de la U. Azul. ¡Y de la U! ¡Arriba Alianza! Le ganó a la Valencia de España, me comunica según el señor de Jorge Chapa que está en el partido. ¡Ajá! ¡Arriba Alianza! Sí que tengo mis dientes rojos. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos a complacer! ¡A falta Jorge Chapa que baile, sí o no! ¡Van a observar cómo se sacude en el 2014! ¡Vamos, maestro! ¡Game el ritmo! ¡Toma! 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 El saquito, sáquese el saquito. Para que pueda sacudir bien. ¡Oscerva cómo se sacude en el Domingo 14! ¡Sacude! 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 ¡Va! ¡Tom, tom, 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 tom! ¡Potito! ¡Potito, potito! ¿Esa es foto, sí o no? ¿Esa es foto, sí o no? ¡Vaya! Ok. Vamos a entrar con esta... Si yo te digo La Caribeña, ¡tú me respondes! No se oye. ¡La Caribeña, sí! ¿Cuándo ya ha comprado su diario La Caribeña? Atención a los colegios, celebra tu pieza de promoción gratis con el perdón que trae este diario. Y las manos arriba, las pantas arriba, sonando, sonando, y suena, suena, suena. La Caribeña, la gente de las contas y recetas, unidos aquí. Para va a ir. ¡Para que guía! Con su traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor. Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Y desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Y desde hoy me quedo lejos del amor, porque tu traición me causó dolor. biraz focusing en tu amor. Es decir, el amor tan lejos del amor, tan lejos de tu amor, porque no puedo más. En el amor solo encontré dolor, por eso hoy del amor no quiero más saber, porque tu amor pasó esta ilusión, y un día yo soñé cuando te conocí. Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor. Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Quedé muy solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. Solo, solo, muy solo, solo con mi soledad. Desde hoy me siento libre, 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 porque he renunciado al amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hermana, señorita, la mejor amiga, la mila, la mila, manda un telón por aquí, esta chapa. Adiós al amor, de la linda y de Chachura, del primo Willy. ¿Dónde están los aplausos? A ver, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Ahora!